Bienvenidos a Plano Cinema, en este video te mencionaré 10 asombrosas recomendaciones que no te puedes perder en HBO Max. Esta plataforma de streaming está pasando por grandes cambios, pero sin lugar a duda se especifica, se especializa en grandes, pero grandes producciones, tanto televisivas como cinematográficas, ya que detrás de esta plataforma está Warner Bros. Discovery. Te invito a que te quedes hasta el final de este video para que te enteres de absolutamente todas las fantásticas series y películas que puedes encontrar en este asombroso servicio de streaming. La primera recomendación que te queremos dar es una de mis series favoritas que acaba de terminar hace unas semanas y sin lugar a duda se posiciona en ese estaño, en ese top 5 de mejores series de los últimos 23 años, o sea a partir de los 2000 está en ese top junto con Game of Thrones y también junto con Breaking Bad. Obviamente estoy hablando de Succession. Después de que Logan Roy, patriarca de la familia dueña de un extraordinario imperio de comunicaciones y de una considerable fortuna, toma la decisión de retirarse del negocio y dejar a uno de sus cuatro hijos como la cabeza principal del negocio. Antes de poder realizar su decisión, Roy sufre una enfermedad que no le permite elegir a su sucesor, ocasionando que los miembros restantes de la familia inician una guerra política y personal para quedarse con el poder de la empresa. A pesar de la incertidumbre de no tener a un representante elegido, los hermanos Roy intentan toda clase de planes para quedarse con el control de Waystar Roy Coe. Mientras la única mujer de los Roy, Sheep, aparenta no tener ningún tipo de interés por la compañía, en realidad esconde terribles intenciones. A medida que la historia se desarrolla, se hace cada vez más visible que ninguno de los herederos Roy están preparados para obtener el poder de la familia. Así que se desata una guerra de poder, provocando una serie de situaciones que son increíblemente divertidas y dramáticas. Sin lugar a dudas de las mejores series de la década y la temporada final, cada mugre episodio es perfecto. El final de temporada es asombroso, igual sucede un gran cambio en la... O no, 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 o sea, esta serie sí o sí la tienen que ver. La siguiente recomendación que te queremos dar también es una serie de HBO bastante reciente, basada en un videojuego súper famoso y que se tomó bastantes libertades creativas, pero siempre aportan a la historia y a la trama de esta serie de televisión adaptada. Así que pasemos a ver un poco de qué se trata The Last of Us. The Last of Us es una serie de género distópico para HBO, que está basada en un popular juego de franquicia de videojuegos con el mismo nombre, desarrollada por la compañía estadounidense Naughty Dog y creada por Neil Druckmann en el 2013. La historia de la serie ocurre en el futuro, 20 años después de que la civilización humana ha quedado prácticamente destruida. Joel es un sobreviviente obstinado que es empleado para rescatar a una joven de 14 años de nombre Ellie, quien está sumergida en una región repleta de hongo y opresión a causa de una severa cuarentena. La corta tarea encomendada a Joel se vuelve en un viaje largo, inesperado y peligroso. Junto con Ellie, ambos se ven obligados a soportar circunstancias brutales y asesinos despiadados en un intento desesperado por cruzar Estados Unidos. En una realidad acotada por la pandemia, Joel y Ellie dependerán del uno del otro para sobrevivir en un mundo despiadado. Bueno, creo que ya vimos mucho drama, es momento de pasar a una comedia increíble que es original de HBO Max. Les estoy hablando obviamente de Hacks. Hacks cuenta la historia de Deborah Vance, quien es una legendaria diva de la comedia de Las Vegas que busca atraer a un público más joven. El agente de Vance envía a Ava, una joven escritora de 25 años, para ayudarla a refrescar el material que presenta Deborah en sus espectáculos. La diferencia de edades pronto se vuelve un problema entre las dos, ya que deberán superar sus perspectivas de la vida antes de empezar a trabajar como un verdadero equipo. En esta serie te vas a reír de principio a fin, porque es una serie que le tira tanto a la generación de arriba como a la nueva generación. Y sin lugar a duda te la vas a pasar super bien viendo esta serie. No podemos hacer un top en donde estemos mencionando series de HBO sin mencionar a la joya de la corona de Warner y de HBO. Estoy hablando obviamente de Game of Thrones. En el mítico continente de Westeros, varias familias poderosas luchan por el control de los Siete Reinos. A medida que el conflicto estalla en los reinos de los hombres, un antiguo enemigo de una raza olvidada regresa después de haber estado dormido durante miles de años para amenazarlos a todos con el dominio de todo lo conocido. ¿Y qué les parece si cerramos esta primera parte de series con mi serie de comedia favorita de toda la vida? Obviamente les estoy hablando de The Office, que está disponible en HBO Max. Michael es el gerente de una empresa papelera de Pensilvania en la que tiene bajo su mando a personajes como Dwight, su asistente, Pam, la recepcionista, Jim, un vendedor o Ryan, un joven con contrato temporal que pronto se dará cuenta que en esta compañía nada es lo que aparece. The Office es un remake americano de la exitosa serie británica del mismo título, en la que bajo un estilo de falso documental se ofrece un retrato prácticamente incorrecto de las relaciones de poder y su misión que se establecen en un lugar de trabajo. La verdad, esta sinopsis para nada le hace justicia a la serie porque es una serie fantástica. Sé, entiendo que la primera temporada puede ser un poco complicada, pero si superan la primera temporada les va a dar la alegría de su vida. Es momento de pasar con las películas que te queremos recomendar en HBO Max. Vamos a empezar con una relativamente reciente y por la cual Will Smith ganó el Oscar a Mejor Actor. Estamos hablando de King Richard, una familia ganadora. La cinta cuenta la historia de Richard Williams Jr., padre y entrenador de las legendarias hermanas tenistas norteamericanas Venus y Serena Williams. Si bien sus hijas tienen de forma acumulada más de 55 títulos en los tenis, sus carreras no serían lo mismo sin la enorme influencia de su padre. Richard aprendió tenis de un extravagante instructor conocido como Old Whisky, pero nunca tuvo mucho éxito y su vida no fue prácticamente ejemplar. Pero de todos modos instruyó en sus hijas bastante bien, que las convirtió junto con el esfuerzo obviamente de ellas dos en dos de las tenistas más importantes de la historia. Una película de Sony que se estrenó recientemente y me tocó mi corazoncito es la película llamada Un Vecino Gruñón, protagonizada por la fantástica actriz mexicana Mariana Treviño. De hecho la pude entrevistar en la alfombra roja de esta película, ya está disponible en HBO y se las recomiendo bastante. Su corazoncito va a sufrir mucho, pero los va a llenar de alegría también. Un vecino gruñón cuenta la historia de un viudo cascarrabias, irritante y ferozmente estricto, además jubilado, que mantiene a todo su vecindario atado a sus principios, mientras los demás lo observan con juicio todos los días. Justo cuando este hombre, aislado y en el fondo solitario, que todavía está en duelo por la pérdida de su esposa, parece haber perdido por completo la chispa en su vida, incluso deseando la muerte, entabla una amistad poco probable con sus nuevos vecinos. Lento pero seguro, Otto comienza a cambiar, pero el camino hacia el cambio no es nada fácil cuando los viejos hábitos regresan. Para esos fanáticos de las películas bélicas y de guerras, tenemos una recomendación increíble a continuación. Midway batalla en el Pacífico, daría un impulso importante y determinante para que los aliados se impusieran en el Pacífico. Seis meses después del ataque de Pearl Harbor, en la mañana del 4 de junio de 1942, la base norteamericana, instalada en el atolón de Midway, fue atacada por un grupo de veloces bombarderos japoneses, que deseaban hacerse la posesión estratégica de las islas. La mayoría de los bombarderos norteamericanos pudieron escapar e iniciar el contraataque, siendo evidentemente superados en los primeros intentos. Sin embargo, en una batalla que duró poco más de tres días, las fuerzas aliadas descubrieron una debilidad en los poderosos portaaviones japoneses, clave para el desarrollo del final de la guerra. Bueno, creo que es momento de pasar a una película más clásica, pero para nada mala película. Pasemos con El Resplandor. Jack es un escritor y maestro que consiguió un empleo como cuidador temporal en un hotel que solo funciona durante el verano. Él viaja hasta el nuevo lugar con su esposa Wendy y su pequeño hijo Danny, dispuesto a pasar el invierno ahí y aprovechar el tiempo para avanzar con una novela que no ha podido terminar. Al llegar, Danny comienza a percibir inquietantes escenas de actos atroces que alguna vez sucedieron en el hotel. Sangre saliendo de los elevadores y dos niñas gemelas jugando en los largos corredores. Jack intenta avanzar con su novela, pero el proceso lo comienza a enloquecer. A partir de ahí, las cosas se salen de control. ¿Y qué les parece si terminamos este video con una película de superhéroes, pero que destaca en el resto del promedio de cintas? Obviamente estoy hablando de El Guasón. La cinta cuenta la historia de Arthur Fleck, un comediante que se gana la vida en una pequeña compañía de entretenimiento donde se caracteriza como un payaso. Fleck padece una enfermedad mental en la que puede tener repentinamente ataques de risa sin poder controlarlos. Es un hombre introvertido, tímido e inseguro. A medida que su vida cae en una espiral de desgracia, la locura que oculta en su interior se expandirá para crear a uno de los villanos más icónicos de la cultura pop. Bueno, pues ya conoces 5 recomendaciones en series y 5 recomendaciones en películas que no te puedes perder en HBO Max, pero la verdad me interesa saber tu opinión. Recomiéndame en la parte de abajo una película y una serie que no me pueda perder en esta gran plataforma de streaming. Quiero leer, platicar, debatir, agarrarme a golpes contigo en los comentarios. Y pues bueno, suscríbete, dale like, sígueme en mi Instagram como arroba erikiroga-s. Ahí subo todo lo que vivo en las alfombras rojas en las que estoy invitado. Y también sigue a Plano Cinema donde subimos las entrevistas de las alfombras rojas al momento como arroba plano-cinema en todos lados. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en los que siguen.